¿Cómo está el proceso de selección? No, no, hay disciplina, hay convencimiento del proceso y hay una forma en que se pueda dar la apertura para que las expresiones, todas las expresiones políticas que conformamos el partido participemos en ello. ¿Alguna más de proleta? No, no, agradecerles a ustedes la oportunidad que nos dan de salir en su medio.